Grupo Cero Televisión ¿Somos inocentes? ¿Somos inocentes? ¿Qué es un inocente? Pues somos cómplices Ah, pero un inocente no es un cómplice ¿Qué es un inocente? Un inocente es el que no... Cómplice sabe lo que quiere y de qué se trata No es inocente Pero uno es cómplice sin saber a veces De manera inconsciente Es cómplice, mira Porque te callas, ve cosas y te callas Entonces tú no disparaste pero No has luchado en contra de ese atentado Eso es ser cómplice, ¿no? Sí ¿En qué caso? Bueno, eso o haber participado de alguna manera También en la construcción de ese atentado ¿Pero no participamos todos en la realidad que vivimos? No lo sé, porque por ejemplo ahora Pensando en política internacional ¿Ah, sí? ¿Tú pensabas en eso? Sí, por ejemplo China no ha participado O sea, se ha mantenido al margen De las guerras del último siglo, ¿no? Pero ha sido una posesión también Ha crecido Ha crecido por no malgastar dinero En la realidad Digo, que también se puede mantener esa posición De construir algo diferente Bueno, la realidad en China Pero un progreso muy importante Sobre todo basado en el trabajo Sí Y en la educación En la salud Relaciones internacionales Basadas en el comercio No en el negocio de la guerra Sino que ha ido al mundo Ha salido al mundo A competir A competir Con el mercado Claro, y a relacionarse Aquellos lugares a donde va Crecen económicamente Mientras que Europa y Estados Unidos Están en decadencia Total Total Ya lo anunció el Che, ¿no? Que no se notaba en Estados Unidos Esa diferencia, digamos, de clases Pero que iba a acontecer Y está pasando Porque hay gente Que vive mal en Estados Unidos Que no tiene acceso a la salud Claro Sí, bueno En Estados Unidos se vive fatal Digo, si no tienes un puesto de trabajo Ahí donde estás ganando Bueno Hay cosas buenas y cosas malas Pero Digo que en todo país Y en qué país Que no tengas un puesto de trabajo Se vive bien Ninguno Digo que Que el trabajo es fundamental Bueno Pero hay una ideología detrás, ¿no? Que puede ser sostenible O insostenible Ajá La propia ideología Va llevando al éxito O al fracaso Como están mostrando, ¿no? China con unas ideas Otras Parece que creció Y Estados Unidos Con otro tipo de ideas Decreció Y Rusia también se fue al carajo Con En principio Ideas parecidas a China Pero Desviadas de De la teoría ¿Pero por qué dices que Rusia se fue al carajo? Ah, porque Porque sí Porque el socialismo soviético Ah, eso Claro Cayó Bueno, pero eso fue antes de No es actualidad Cayó Hubo corrupción Hubo Yo que sé Sí, sí, sí Fue una magia también ahí Son las crisis también, ¿no? De los cambios Que no se pueden operar cambios tranquilamente Siempre hay, ¿no? Un obstáculo Como decíamos en epistemología, ¿no? Dentro del camino de la investigación Está el obstáculo Entonces, claro Hay que resolver eso, ¿no? Pero ¿Cuántos años han pasado de Rusia? Porque ahora Rusia no se puede decir Que está caída, ¿no? No Ahora no Lo que pasa es que Tiene un artículo internacional Diferente de la que tenía antes Antes era más belicosa O intervenía más Y ahora se lo piensa más Bueno, es que Putin Por eso se lo piensa más Tiene una manera de gobernar también Diferente Diferente, ¿no? Sí, sí Particular, digo Como algo bastante personal Tiene una política que no se parece a ninguna otra ¿No? Pero una manera de pensar así Particular Me acordaba antes cuando hablábamos Como de ese bulo Que yo siempre he escuchado en España De que si están los comunistas Va a haber un montón de gente Que vive del cuento ¿No? Que va a haber Que el pensamiento del comunismo Es, bueno Que todos Que el que trabaja más Tiene que compensar al que no trabaja Ajá Eso era el temor, digamos Y bueno, lo sigue estando En Andalucía Ahora acaba de ganar el PP Y lo primero que dicen Es que ahora todo el mundo Es la gente del campo Que tiene que trabajar de verdad Porque ha vivido del cuento ¿No? Que ha vivido de las pensiones Del PER Allí en Andalucía Y está ese bulo De las personas que viven bien Que creen que Que se les compensa Aquellos otros Con tal del voto Es como un bulo ¿No? Para siempre ese comunismo Esa idea De redistribuir la riqueza Quiere decir que unos trabajan Y otros no Porque la realidad es que La comunidad europea Siempre favoreció A la duquesa de Alba ¿No? Al campesinado Exactamente A los latifundistas Exacto Y favoreció a la no producción Que quiere decir Que las personas no trabajen A la producción Y si estábamos hablando De China China ha progresado Como comenta Virginia Precisamente Porque ha invertido En universidades En educación En la salud En que la gente trabaje Es decir Que ahora Hay un montón de trabajadores chinos En otros países Porque es una potencia Entonces No es basado En el no trabajar Sino basado en el trabajar En el trabajar ¿Cómo trabajan los chinos? Pero los líderes Son los que tienen que dar el ejemplo Me parece ¿No? Bueno, se castiga la corrupción Con la muerte en China Sí Además Bueno, recordar Hace poco estuvo aquí El presidente chino Y que Recibimiento Con honores ¿No? Y él Su comportamiento Era como A mí me parecía Que decía Que exagerado ¿No? Porque también Es un presidente Muy carismático Y muy querido Por el pueblo chino Este Pero he visto también Sí Un video Que hablaba de él ¿No? De las frases Que él utilizaba Y la cultura Que tenía el tipo Tiene una formación Del carajo De toda la historia china Y Milenaria Una cultura milenaria Bueno Pero como los presidentes Españoles Son De pandereta De España De la pandereta Son mal que Sánchez Por lo menos Habla bien el inglés Exacto Ah bueno Pero ahí el español También y habla Y habla Comete algunos lazos Comete algunos lazos Está presionado Yo creo que está muy presionado Bueno Pero que tampoco Sí Por supuesto Pero El azul de ayer ¿No? Que me decía Llamamiento Dijo Llamamiento Digo Claro Ese es la El conflicto Porque Porque Obedece a presiones Entonces ¿Cómo va a pensar Sánchez? Sánchez ¿Cómo le va a decir Un país democrático Que haga elecciones Que ya ha hecho Acabo de hacer Cuando tú No eres presidente Ni siquiera Porque haya salido Eso le ha dicho Maduro Eso le dijo Maduro Ayer cuando hablaba Esa templanza Que tiene Y esa fortaleza Y salía el opositor Este que se ha autodeclarado Presidente Lo grito como un histérico Ni se le entendía Lo que decía Gritaba como un histérico Bueno Porque es una persona comprada Claro Lo dijo Lo denunció Lo denunció Maduro Yo sé Donde vienen estos Los vicriados Son unos vendidos Y sí Es así ¿No? Que sí Que está presionado También ¿No? El mundo Porque dijo Sánchez también ¿Cómo va a decir una cosa Cuando la comunidad económica A la que pertenece Está diciendo Se tiene que someter ahí ¿No? Entonces no A pesar de que se cayó la boca Y lo presionaron Para que hable A Sánchez Y al hablar Se descubrió Claro Porque lo que estamos viendo Es que en Europa No hay democracia Ahora gobierna Europa Sobre cada uno de los países No hay soberanía nacional Sí, depende Y le está diciendo A un país Donde es soberano El otro día Correa Sí Hablando también De que Al parecer Estados Unidos Tienen la intención De mandar Cuarenta millones De dólares De ayuda humanitaria Veinte Veinte Y dice Correa Dice Que se una América Latina Y de cuarenta millones Y que Estados Unidos Se quede Calladito Bien barato Le va a salir Veinte millones No necesita América Latina Ni a Europa Ni a Estados Unidos Solo necesita Su no intervencionismo Porque Seguir tratándolo Como si fueran Pero la verdad Pensando en los chinos Son realmente Tienen unos héroes Porque mira África Está todo dominado América Está todo dominado África Está todo dominado Por el Europa Bueno dominado Digo No puede hacer nada No, pero los chinos Han comprado África Algunos Algunos No compran a la gente No, no, no La gente Hacen negocios Y compran Compran tierra Compran casa Compran Bueno, pero aquí Compra una tienda Y claro Que no van tomando Su independencia Para nada Que China Ha comprado Estados Unidos Europa Y mata La gente No se repartan En dos Como el mundo No, lo que quiero decir Es que no están dominados Están instalados Económicamente No, no estoy diciendo eso No me has escuchado Digo que África Como América Latina Que está dominada Que tiene que estar Bajando los pantalones Salvo en uno o dos países Y África lo mismo La África está dominada Por todavía Los antiguos colonos Que siguen siendo colonos Hay algunos países Otrosos O reyes De los países Estos Como más Que tienen buenas relaciones Con los dominados Con Europa Están todos comprados Por Europa Porque lo que Es sorprendente Es lo fácil Que es comprarnos Ah, bueno Y cuanto más Pobre sea la gente Más enferma sea la gente Más fácil Es comprarnos Porque la Quien gana las elecciones Es quien más dinero Tiene para la campaña ¿Eso qué quiere decir? La campaña es Publicidad Como en vaucar a la gente Para que te vote Publicidad Sí, pero eso es el marketing Porque además No, no Sí, pero eso Es justamente Es peor todavía Porque es la ilusión ¿No? Le venden ilusión Y la gente compra ilusión Mira, hasta los profesionales Nos dicen No hables mucho Que nadie quiere escuchar Habla poco De lo que el otro Quiere escuchar Es decir Quieren que no tenga Nadie discurso Ni siquiera Ni siquiera el poeta El pensador Esos líderes Carismáticos Que tienen discurso Que lo pueden tirar Que tienen ideas Que tienen Son de estos Son de estos países Diferentes y excepcionales Contra De todos los otros Que luchan Que no quieren Que haya Países que hagan Cosas diferentes O personas Cosas diferentes A lo que Unos pocos dominadores Quieren No, porque claro Eso ya El Estado Lo que nos Escuchamos ayer El Estado Es el Estado burgués Da igual Quien lo gobierna El Estado burgués Es lo que es inamovible Hora a hora ¿No? Lo que Todo está organizado Para que eso no se transforme Pero fue la historia Sí, ¿no? Porque toda Latinoamérica Estaba bajo el dominio Del reino ¿No? Al principio Fue así Pero como se liberan A través de las revoluciones ¿No? Vienen dos líderes San Martín por un lado Bolívar por otro Y hay un movimiento Revolucionario Que instala Otra forma de gobierno ¿No? La primera junta De mayo En Argentina Y después Sacan al reinato No lo pudieron cambiar Bueno, pero todavía No se pudo revolucionar De esa manera Claro, y todavía Siguen apelando a Bolívar Es decir, que todavía Es el pito De luchar contra El imperialismo Claro Justo antes Bolivariano Se llamaba Así mismo La revolución bolivariana Maduro Sí, Maduro O sea, un venezolano Claro Pero es que justo antes Señalabais la diferencia Entre China y Rusia ¿No? Que Rusia fracasó ¿No? La revolución rusa El comunismo Ahí fracasó Y China Va a ser la primera potencia mundial Si no lo es ya ¿No? Entonces ¿Porque quizás Entendió la revolución De otra manera China? Digo Puede ser Puede ser Puede ser que la ideología De Mao Hace sido diferente ¿No? Las ideas ¿No? Y llevadas a la práctica Fue más efectivo Mao Que lo que pasó Con los presidentes rusos ¿No? Que fueron Gorbachev Y de ahí para atrás Entonces Entonces me parece que sí Que hay una idea Que gobierna La ideología Esa ¿No? Que hace que a uno Le salga mejor que a otro ¿No? Mao decía que cada Sí, pero bueno También en Rusia Tenían todo el pensamiento De Lenín Digo que era Que tienen referencia Claro Tienen una referencia Porque Mao estableció Todo un gobierno Durante mucho tiempo Que estuvo genial Y después cayó La hombruna Donde se murieron Un montón de gente Que hubo que sacar A Mao del poder Porque el tipo Parece ser Que no sabía arreglar Seras con Lo que estaba pasando Y hubo una cantidad De muertes En China Digo Cada uno Tiene su historia ¿No? Que eso es Digo Para Primero que Estamos hablando Sin realmente Conocer bien El asunto Pero En China Lo que es Lo que te quería decir Es que es fantástico Porque hay muchísima gente Y pueden tener Una política Para todo el mundo Tienen un 1.500 millones Por eso ¿Sabes? Porque en otro No Ni hubo división Ni los países No Porque podía haber Una región Que dice No Nosotros Nosotros Se permitía Que en cada Cantón Tuvieran La religión Es decir Que ideológicamente No se les quiso decir Cómo intervenía En su modo de vida O buena intervención Pero Se les respetó Esas diferencias Cosa que en otros lugares La cultura diferente Y después Y después también Ese país Fue el que Puso las universidades En el campo Para que el proletariado Agrario Se haga proletariado Ciudadano Y para que la gente Pueda tener acceso ¿No? Se sabía sobre la segunda contradicción Y ya lo Proletariado urbano Proletariado rural Y actuó sobre eso Que era la siguiente contradicción ¿No? Sí Pero entonces El hecho de hacer ¿No? Porque muchas veces decimos Si haces tu pueblo oculto Ya te cuesta más dominarlo O sea La gente No No Los que están en el poder O los ricos No tienen ese interés Pero que no se trata De dominación Hay posibilidades De sucumbir A la presión De la prensa Del cuarto poder Es una idea Absurda Y equivocada Que un pueblo oculto Porque ya lo dijiste ¿No? Dominación Es difícil de dominar Pero no se trata De la dominación No es otra cosa Se trata de otra cabeza Para tratarnos Para tratar Pero Estados Unidos A la persona En China Entonces ¿No? Que quieren gober Que no temen A un pueblo oculto No Porque un pueblo oculto Se puede venir encima Porque de repente Te dice que no está De acuerdo Con las medidas Que estás tomando A mí me parece Que sale La riqueza de China Estados Unidos Si tú piensas diferente Eres un terrorista Y ahí tenemos a varios Que incluso están Refugiados En embajadas Porque si salen Le persiguen Bueno Los tenemos aquí Con los catalanes Que por ideas Los tienen presos Los disidentes chinos Dicen que no viven en China Pero no les ha matado Pueden expresarse libremente Sí Pero además A mí me parece Que una de las riquezas De China Es la cantidad De gente que tienen Claro Entonces ¿Cómo lo han pensado? O sea Si tú haces crecer A la gente Desarrollo Eso es una riqueza Que ningún país Puede igualar India Sería el siguiente Que es el siguiente En población Pero ¿Cómo va a competir? ¿Cuántos habitantes Tiene Estados Unidos? Uf Con 300 millones O algo así ¿No? No sé cuántos Pero Son los que mueren Ahí hay muchos Y además están muy enfermos 300 frente a 1.500 millones Digo Es otro pensamiento El que tiene Claro Por eso digo Que es interesante Ver cómo han podido pensar Esa cantidad De seres humanos ¿No? Lo que cuenta ahí De Portugal ¿No? De su experiencia Con Mao ¿No? Que fue Con el arroz Con el pote de arroz ¿Y por qué solamente Tengo un pote de arroz Que yo tengo más hambre? Si se te da otro pote ¿No? Hay un chino Que se queda sin comer O sea Que todo lo de la distribución Estaba súper bien pensado Y sí Sí Tenían una idea Y la llevaban a cabo ¿No? No Muy fuerte Se percieron ¿No? Bueno Pero también hubo sangre ¿No? Sí, sí hubo sangre Bueno Pero eso Pero en todos lados hay Y aquí estamos además torcidos No Aquí estamos muy enfermos Y parece que no hay manera De dialogar De conversar Si no es por la fuerza Es un gran problema Por eso nosotras somos un ejemplo Porque a veces yo me digo ¿Qué? Y entonces hablamos Y solamente tocamos los puntos Donde estamos de acuerdo No O no Dejamos el otro hablar Aunque no estemos de acuerdo ¿Por qué nosotras podemos hablar ahí tranquilamente? ¿Por qué no hay nada en juego? No Porque sabemos que es una construcción Y que nadie Que no se trata ni de tener razón Ni de Sino que las palabras No podría decir Mira yo no estoy de acuerdo contigo Claro No se trata de tener razón Pero yo quiero Bueno Enseñar o desplegar mi manera de pensar Claro Ahora la monarquía tendrá algo que ver Con todo esto Porque hay países que ya nos han dejado de ser monárquicos Y que ensayan otras formas ¿Quién? No sé No sé He leído que hay un En un país de De Europa Central De Europa Central Hicieron un hospital Sin Psiquiátrico Sin medicación para los enfermos La psiquiatría Un país de Europa Central Sí, sí, sí He visto que lo compartiste en Facebook No, digo que ya No, no De Europa, de Noruega, Finlandia O algo así Sí, sí Digo que a lo mejor es Bueno, pero quizás es una ¿No? Imagínate Si saliese en Facebook De la prensa En todo Hay una escuela de poesía y psicoanálisis En Madrid ¿No? Que ha implantado Que forma sus psicoanalistas así Sus poetas así No sé qué Eso sería también revolucionario Pero es un pequeño grupo Pero da igual Entonces digo Por supuesto Pero digo Que ese es No es que es un pensamiento Es un hospital No Que es un hospital No es que han cambiado la manera De pensar la psiquiatría Claro Bueno, se están pensando De una manera diferente Hombre, pero si No es que la estén pensando Lo llevamos pensando Y eso ya lo sabemos Desde hace dos años Siempre fueron un fracaso Italia también Es psiquiátricos Otra cosa es que lo quieran Seguir negando Para encerrar a la gente Gastar menos dinero En la salud mental De la población Y ya está Pero eso ya se sabe Desde hace mucho No es que lo estén inventando Ahora No, y ahora encima Con ciertas personas En la familia No se sabe qué hacer Son distintas Y como se deja pasar el tiempo Pues luego se quieren Derivar a Pero tú ¿Por qué te fuiste con la monarquía Hasta el hospital El psiquiátrico? ¿Alguna recomendación doctor? Yo hice una pregunta Si algo tendrá que ver La monarquía En estas cuestiones De Desnivel De De distribución De dinero ¿No? En tanto hay Identificaciones Con una figura De ahí En Argentina No hay monarquía Para pensar A ver si ¿No? La monarquía No tiene poder Sobre Las decisiones Del gobierno Es relativo El poder que tiene No sé por qué Lo mantenemos ahí Es que da lo mismo ¿Qué más? Mira en Francia Otro va a ocupar el lugar Cuando ves en Francia Y un presidente Que se cree el rey Además le están haciendo Muchas burlas con eso Que le ponen la corona Y todo eso El tipo Va por la vida Como si fuese el rey ¿Sabes? Entonces que va A hacer Su primer consejo De ministro Creo que lo hizo En Versalles Y no solamente eso Pero sino que solo Porque eso es el delirio De este que está ahora Pero todos En cuanto para tomar Posesión de su puesto Tienen una ceremonia Pero real Es impresionante Los coches Que desfilan Que no sé qué Es una procesión Así de real Es decir que Es como si el Estado Ya estuviera todo organizado Los elementos ¿No? Del Estado Y ya está Y si sale uno Lo va a ocupar otro Y hasta el pueblo Lo necesita Porque ahora es como Un espectáculo Claro Pueblo También tiene su lugar Pueblo Eso es pueblo Esto es El gobierno Esto es ¿No? Pero Para que eso se transforme No O sea Lo único posible Es Dos disciplinas Que han nacido Dentro del capitalismo ¿No? Porque antes decía En Latinoamérica La revolución Nació De los propios Que habían invadido Los países ¿No? Porque yo pensaba ¿No? Cuando tú dices ¿Para qué cambié eso? Yo creo que cuando Sí Como dos instrumentos ¿No? Pero que también sería Como el primer paso Es poder darnos cuenta Que nosotras Lo estamos haciendo Pero darnos cuenta En qué mundo vivimos En qué mundo vivimos Porque la mayoría de la gente Vive en su cabeza En lo que tiene en la cabeza No se entera De cómo es el mundo Bueno Y no A mí me sigue pasando Quiero decir Que de repente Me sigue sorprendiendo ¿Qué eso pasa en el mundo? Sí No Porque todavía no No hay cosas El mundo es irreal ¿Qué es irreal? Decía Germán Rosario Sí Que nosotros Estamos En el mundo Nuestro mundo es real Claro Porque el mundo El mundo real ¿Qué es? El de la escritura De los libros De la poesía Los poetas Que escriben Pero no hay real Si no sabes leer Lo que está pasando Hay que leer Y acá No sé Cómo va el asunto De la lectura En tanto Lectura de producción De ideas No Lectura De que me la creo Lo que dice La prensa amarilla No es esa lectura ingenua Es una lectura Donde habrá que producir Una crítica Primero Un aporte después Y después recién Una concepción Del mundo Pero hay que trabajar Claro Pero es interesante Saber Conocer el mundo Cómo es el mundo Para poder transformarlo Porque además El mundo es el reflejo De lo que somos nosotros Es que una cosa así Que si nosotros Hemos producido ese mundo Y porvivimos Sí, sí Hay una implicación Por eso Ya habías mencionado Que los que se callan la boca Frente a todo lo que está pasando Son cómplices ¿No? Al principio de todo Entonces claro Si no tomas una posición Si te das cuenta Si te das cuenta De en el mundo que estás Y no tomas una posición Y sos cómplice Porque los inocentes Porque los inocentes No son los que justamente No se enteran En qué mundo viven Y entonces Le ponen al niño Que cae en el pozo Y que se muere Que debe ser toda una cosa De un reality show Y entran ahí A pleno Siguen el reality show Como si fuese su propia vida Lectura ingenua De la realidad Que esos son los inocentes Esos son los inocentes ¿No? Que participan Porque ni ven Que hay que estar en contra De algo También los niños son los inocentes Como dice la canción Los inocentes se preguntan Que son como los asesinos Y están buscando A quién hay que matar A quién hay que matar Para informarse No sé No sé Es un texto Bastante interesante Eso de los De los inocentes Sí Pero no Porque Después la Claro Porque dice El enemigo es peligroso Tiene el poder De crear ilusiones Y con las ilusiones El ser humano Se lo pilla Lo pilla Sí Una ilusión Sí 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 No Porque el arma Realmente el arma Es la poesía Para dejar de tener ilusiones Para darse cuenta En qué mundo vivimos Porque si no La ilusión Te pilla Aquí Estar atado A pensamientos Fuertes Y leer la realidad Con instrumentos Lo que pasa es que sin ilusiones No se pueden vivir Bueno pero tienes que saber Que es una ilusión Claro Pero es la cuestión De una ilusión Con posibilidad De ser alguna cosa En la realidad Y una ilusión Que es pura Eso es una Nada Claro que es una ilusión ¿Por qué? Porque no ponen trabajo Porque vienen con una ilusión Una ilusión Si le pones trabajo Puedes llegar a hacer algún producto A hacer algo Que te venden la ilusión Es como el fin último La ilusión Viva usted ilusionado Va a encontrar al niño con vida Trece días Pero los bomberos Tenían que bajar con mascarilla Y subir cada siete minutos Porque si no No tenían nadie Pero los niños son fuertes Que claro Las utopías son necesarias Las ilusiones Yo no sé si son necesarias Si usted tiene ilusiones Vaya un psicoanalista Lo recomiendo No tenemos No es un síntoma No pero que también es verdad Que no tenemos otro remedio No es que sean Me recuerda a la película Son construcciones Claro, claro Si todo empezó con qué Con el 28 de diciembre Con el día de los inocentes Los santos inocentes Bueno pero ahí empezó la conversación Muy bien Muy buenas Cruz ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha llegado Cruz Cruz González ¿Te has enterado De qué estábamos hablando Un poquitino? De la realidad Parecía De la realidad Sí De algo Pero yo creo que siempre Hablamos de la realidad Sí Si no la construimos Bueno es que Siempre que se habla Que se pronuncia Acerca de algo Pues no podés estar Tan alejado De la realidad En una tertulia Por ahí en una mesa De investigación Yo que sé De las células Cancerígenas Es otra cosa Pero si hablamos De la actualidad Tenemos que tener Algunas hideros En la realidad Con lectura Y aparte también hablar Porque nosotros Lo bueno que tenemos Es que cuántos millones Estaba comparando con los chinos Cuántos millones de personas Hablan en el castellano En el mundo En español 500 millones 500 millones El castellano Para la poesía Para nuestra poesía Eso es Es el segundo idioma Más importante del mundo El segundo Así que La poesía Use la buena arma Contra el enemigo Que también distribuye La poesía Sin embargo Es lo más difícil Es decir Es donde tiene menos lectores La poesía Y hay muchísima gente El alma por otro lado Es una unidad Entonces la realidad Tiene que incluir A el sujeto humano Que es lo que No está pasando Con esta idea De la dominación Sobre la explotación Del hombre por el hombre No está pasando No están teniendo en cuenta Ese sujeto humano Que tiene las mismas necesidades Que tiene cualquiera Hay una igualdad ahí ¿No? De posibilidades Tanto para los ricos Como para los ambas Se partieron el mundo en dos Por un lado los ricos Por otro lado los pobres Por un lado los negros Por otro lado los blancos Por un lado los rojos Por otro lado Los super 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 ricos Y los super 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 ricos Claro En el escalafón Se llega hasta la inmortalidad Y después la poesía La poesía Que no la leen Porque no la leen Porque es en contra del Estado Y ellos están Los inocentes Están todos A favor del Estado Lo bueno actualmente Que está pasando Es que realmente Corre la voz Que el Estado Es malo para ti En todas partes Ya te están diciendo Los gobiernos No trabajan Para tu bienestar Entonces todavía Pero bueno De ahí a pensar ¿No? Porque es como decir De tu madre Es mala Entonces claro De un lado dice Bueno es verdad Que a veces la veo Que no del todo Pero de ahí A dejar de creer en la madre O de quererla De amarla ¿No? Creo que también Bueno a veces ama Es ahí Sí pero es como Dejar de pensar Que ese Estado ¿No? No está trabajando Para mi bien Ya Es muy fuerte Es que es muy fuerte Incluso no solamente No está trabajando Para mi bien Sino que está Aprovechándose de mí Para ¿No? Para beneficiar A ese Bueno Hay algo en ti Que te haga para otro La partición La víctima Y el victimario Otra vez de nuevo ¿No? Esa excisión Entre lo blanco y no negro La víctima Y el victimario ¿No? Sí pero Dices que es en cada uno De nosotros ¿No? Esa víctima Ese verdugo Y la víctima En uno Sí ¿Cómo hacer para ver? También hay otra dialéctica ¿No? Me parece entender A ver Sí que tendríamos Que buscar otra dialéctica Donde no haga falta Blanco o negro Que estén los colores Digo que es No es ponerse En una posición En otra Sino Cambiar la posición Para que no haga falta O sean otras cosas No que no haga falta Sino que sean otras cosas Donde nos movemos ¿No? Las creencias Bueno Habría que superar a Hegel ¿No? Habría Ese rancho Marximal Bueno Es un trabajo Hay que abrir ahí ¿No? Hay que darle paso Al siguiente filósofo Que no se estructura ¿No? Porque Hegel fue El de la dialéctica Pero ahora vino Después vino Otra corriente filosófica El marxismo Vino Todavía no se comprendió No se entendió ¿No? Y a lo mejor Es eso Lo que pasa con la poesía Todavía no lo entendieron No entendieron Que el ser humano Tiene un alma Tiene un poeta adentro Tiene eso Que hace La realidad No les interesa No les interesa Los quieren tapar además O sea No es que no les interese ¿En qué? Claro Que no quieren saber nada De ellos Lo dejan morir Lo dejan morir Bueno Ahí tenemos el poema Que dice Que la poesía Es una puerta cerrada A los imbéciles ¿No? Los poderosos No entienden la poesía Bueno No sé No sé Porque por ejemplo Mao era un poeta Y hay varios ¿No? Y el otro Los filósofos Lenín Y qué sé yo Todos escribían Eran Bueno Pero ¿Quién hace al poderoso? El poderoso ya está hecho En el estado No Al poderoso lo hace el pueblo Si se levanta el pueblo Se cae todo el tablero Al poderoso lo hace el pueblo En el estado capitalista no Bueno Seguimos el próximo día Con ese entusiasmo A por ellos Vamos Seguimos el próximo día Adiós Chao Chao Gracias.